Llegó la hora de obtener los hechos con precisión, desvelar lo que permanece oculto, equilibrio para contar las historias y asumir nuestro compromiso periodístico. Con ustedes, la MUR, la voz independiente. Por la cruz, por la patria y su gloria. Machete, vámonos con Dios. Machete, vámonos con Dios. Ocurrió en el sector de invivienda un hijo con supuestos trastornos mentales descuartizó a su padre. Hoy, 14 de febrero, ¿cuál es el verdadero origen de esta emblemática fecha? Abinader, truena, truena ya, allá en la Asamblea de Seguridad de la ONU. O luchamos juntos para salvar Haití. O lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Ha acusado de varios atracos en San Francisco de Macorís. Se defiende y dice... ¡Ay, dice que lo están confundiendo! ¡Sacerdote desliga a la Iglesia de los hechos cometidos por católicos! ¡Sicoterapeuta invita a cultivar relaciones sanas a propósito de la celebración del Día del Amor y la Amistad! Roberto Fuscal calificó de errática, errática estrategia de la oposición. ¡Fuerza del pueblo! El pueblo exige explicar ese uso de los bonos navideños. Esto es Teleuniverso al Día. Usted se quedó con nosotros. Unas siete, aquí se inicia Teleuniverso al Día. Hoy quiero advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será, o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Las palabras de nuestro presidente en la ONU. Si quieren, desplieguen la misión de seguridad en Haití que tanto han prometido. O dejen que Haití termine por hundirse. Eso lo digo yo. Hagan ya lo que quieran de ahora en adelante. Esa comunidad internacional que de poco sirve. Porque si no sirve la ONU, mucho menos la comunidad internacional. Amagando y no dando. ¿Qué les importa a ellos el destino de ese pueblo tan sufrido? Un pueblo sumido en la violencia extrema. Y no hacemos absolutamente nada. Porque lo único que hacen es llevar la guerra, pero nunca la paz. Nunca la paz. Por eso no les interesa qué diablos le puede interesar la paz de un país que nada produce y ningún beneficio deja. Ese es el espíritu de los colonialistas eternos. Arrancarle el alimento a los pobres pueblos. Y cuando ya no tienen ese alimento, cuando ya no tienen ese oro, los abandonan a su suerte. Eso hace la comunidad internacional. Por eso el comandante podrá desgalillarse ahí. ¿Cuántas veces lo ha dicho? En ese mismo escenario. ¿Y qué ha sucedido? Van a ser probablemente otro gran simulacro de intervención o de arreglar los problemas. O por lo menos intervenir con fuerzas a ese país. Pero será eso solo un simulacro. Porque nada se puede esperar del que nada desea y quiere. Señores, con el miércoles de ceniza se inicia justamente la cuaresma. Hay la cuaresma, señores. Y los feligreses de la iglesia católica acuden para realizarse la imposición de la ceniza. Muy importante. Un símbolo claro que nos recuerda que en eso nos vamos a convertir en ceniza. De ahí viene del polvo. Viene y al polvo volverá. Para conocer el origen y sentido de esta práctica vamos a tener con nosotros ahí a Alexandra Cabrera. Adelante. Alexandra. Así es. Gracias, Lamur. Buenas tardes. Le tengo a mi lado al obispo auxiliar de esta ciudad de Santiago, Tomás Morel Diplán, para que nos hable con relación a lo que es el día de miércoles cenizas, que es un día que la gente conoce, pero que realmente el sentido no lo sabe a fondo. También con relación al inicio de la cuaresma, que precisamente con este día se inicia la cuaresma. Bienvenido, Tomás. Si bien, la celebración de la imposición de la ceniza, como se le llama, con ella se inicia el tiempo de cuaresma. 40 días en que se nos invita a vivir a los católicos una experiencia de conversión. Y el signo de la ceniza que se coloca el miércoles, hoy miércoles de ceniza, tiene un significado. Y es que en la antigüedad, como un signo de arrepentimiento, el penitente se echaba ceniza en la cabeza. ¿Y por qué ceniza en la cabeza? Porque la ceniza recuerda que el ser humano es frágil, polvo. Por eso, anteriormente se le colocaba en la frente esa ceniza y se le decía, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y ese signo es para que al iniciar la cuaresma recordemos que somos frágiles y que en esa debilidad humana en el que pecamos, caemos y que necesitamos entonces del auxilio, de la gracia de Dios para poder vivir nuestra fe y a la vez nos invita a la conversión. Un signo de humildad. Por eso la ceniza nos recuerda que debemos ser humildes. Que si hemos faltado, si hemos ofendido, acercarnos a los demás y pedirle perdón y sobre todo a Dios. Por eso iniciamos ya el tiempo de cuaresma. Es un tiempo de conversión, un tiempo de reflexión y un tiempo de acercamiento más a Dios. Monseñor, con relación a personas que dicen que no es necesario ponerse la ceniza este día, para un peligrese esto sería algo grave, que diga que no se va a adoptar, que no va a adoptar esto de ponerse la imposición de la ceniza, valga la redundancia. No, no, no es nada grave. Es una propuesta para el cristiano, el católico especialmente, porque otros grupos no lo hacen. Pero para el católico es un llamado, una invitación para que al colocarse la ceniza, inicie, inaugure el tiempo de cuaresma. Por eso la ceniza es como la inauguración de este tiempo especial. No es una obligación, pero sí es un deber del católico, del cristiano, de iniciar este tiempo colocándose la ceniza. No es un pecado, que vamos a decir, ni mucho menos, pero sí es una invitación, una propuesta para que el cristiano haga ese gesto para el inicio de la cuaresma. Bien, hablamos con relación a lo que es el miércoles de ceniza, pero con relación a lo que es el tiempo de cuaresma. ¿Cuál sería el verdadero sentido de esta época que es tan conocida, pero que la gente quizá no sabe a fondo a qué se refiere? Bien, es que la cuaresma, que significa 40 días, nos recuerda y nos invita a la vez a contemplar uno de los acontecimientos más importantes de la vida cristiana, que es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo de preparación y por eso ustedes verán o escucharán las invitaciones que serán en las comunidades a participar de retiros, de reflexiones, de encuentros, de meditaciones, que es muy oportuno ahora en estos tiempos tan agitados, tan acelerados de mucha gente, recogerse y hacer su tiempo de reflexión y poner su atención en ese acontecimiento extraordinario de la pasión de Dios, de la muerte de Dios en la cruz y también la preparación para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un tiempo de mirarnos, es un tiempo de interiorizar para poder continuar nuestro camino de vida cristiana, pero sobre todo mirar como siendo Dios el que sufre, el que muere en la cruz y así también mirar nosotros, lo frágiles que somos, si Dios sufrió y murió en la cruz, también el cristiano va a pasar por momentos difíciles de la vida. Y en esos momentos difíciles estamos invitados también a hacer una reflexión de vida. Monseñor, haga la invitación a lo que es la ciudadanía en general, no solo a los peligreses de la Iglesia Católica, a participar de las diferentes actividades cuaresmales. Sí, ya comienzan un conjunto de actividades en las que se nos invitan a integrarnos, por ejemplo, vía crucis en las comunidades, también los actos penitenciales y las confesiones que se tienen, los retiros a los que se invitarán en las comunidades y habrá muchas ofertas para que los cristianos participen y hagan su reflexión personal. Insisto, tenemos que detener un poco, andamos muy acelerados, muy agitados, no estamos mirando la situación que nos rodean. Y esa es la invitación para que en estos 40 días lo hagamos de manera reflexiva y contemplativa sobre todo. Muchísimas gracias al Obispo Auxiliar de esta ciudad de Santiago, Tomás Morel Diplán, por tan importantes reflexiones con relación a lo que es el día de miércoles ceniza y también la cuaresma que inicia el día de hoy. Por el momento es todo lo que tengo de mi parte el amor, yo retorno contigo a los estudios. Gracias, Alexandra. Eso que dice el Obispo Tomás Morel es fundamental, señores. Uno tiene que tener un tiempo de recogimiento porque estamos, como él dice, muy acelerados. Estamos pensando muy rápido. Entonces, ese signo que es el símbolo de miércoles de ceniza que se utiliza colocando esa cruz en la frente, es para eso, para que recordemos la humildad con la que debemos vivir porque todo es transitorio, la vida es frágil y uno se considera un superhéroe, uno cree que va a durar toda una eternidad. El único animal que cree que no se va a morir es el hombre y ahí está su grave error porque entonces no puede disfrutar el momento presente. ¿Cómo lo va a disfrutar si cree que va a durar toda la vida? Entonces, esa es la humildad. Entonces, yo creo que en un acto aquí no se encuentra conmigo el Obispo, pero yo creo que no importa, yo no necesito intermediario, yo puedo colocarme también mi cruz, ¿verdad? No importa, pero ahí mi cruz, ahí, no importa, yo sé que la tengo, ahí, ahí, ahí tengo mi cruz y esa cruz, hágame un corto para que se vea que tengo mi cruz, hágala ahí, ¿a quién miro? Mírala ahí, tengo mi cruz, mi cruz para simbolizar la simplicidad, la transitoriedad de la vida, todo es polvo y en polvo me voy a convertir y rápido, y rápido. Señores, en el día de ayer el presidente de la República participó en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que advirtió a la comunidad internacional de luchar todos, como decía, para salvar Haití, todos, sí, estamos en esa disposición de todos contribuir para salvar Haití, para ayudarla, para asistirla, como lo hemos hecho siempre, o que la República Dominicana luchará sola, entonces, si esa comunidad internacional sigue de esa manera, entonces, luchemos solos para defender nuestra patria, esa es nuestra prioridad, nuestra patria, los dominicanos, sí, podemos extender esa mano solidaria, pero es la comunidad internacional la que tiene que unirse a nosotros, o de lo contrario, no hay otra solución, no hay. Esta intervención del presidente Abinader marca un hito, que es el primer mandatario dominicano que participa en una reunión del Consejo de Seguridad, veamos eso. El tiempo de las promesas ha terminado, a partir de hoy entramos en el momento de las acciones, el dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible, ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región, por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será, o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Nos vemos obligados a dar este paso ante el giro que ha dado la situación interna de Haití, con la entrada de nuevos actores paramilitares que agravan aún más el conflicto existente. Hago un llamado a los países que, como República Dominicana, se han caracterizado por su vocación de cooperación y solidaridad para que asuman mayor responsabilidad en este asunto y saquemos adelante la misión multinacional. Evitemos que Haití termine arrastrado por el caos y la anarquía. No permitamos que la crisis que allí se vive, se expanda por toda la región. Hoy en el término, mayor responsabilidad, sí, porque eso es lo que la comunidad internacional ha sido, irresponsable, irresponsable totalmente, mentirosa, creando sueños solamente, vendiendo sueños para ayudar a una nación. Y ahí se la pasan como están hoy, en reunión ahí, en reuniones permanentes. ¿Para qué? Si no actúan. ¿Qué sentido tiene hablar y no actuar en todos los órdenes de la vida? Ninguno. Los habladores, eso es, los aprovechadores, los oportunistas, eso es lo que hacen. Solo hablan, no actúan. Y ya República Dominicana está agotada, cansada de asistir. Así es que, comandante, ojalá que sus palabras también se correspondan con los hechos. Porque usted ha ido a ese escenario en reiteradas ocasiones a decir exactamente lo mismo. Nada nuevo se ha dicho ahí, reclamando el respaldo, el apoyo, la solidaridad de esa comunidad internacional y nada ha sucedido. Todo lo contrario, como también usted lo ha explicado. Se ha agravado más la situación. Se ha agravado la situación. Entonces, ¿qué podemos esperar? Más reuniones, más comisiones, ¿eh? Hartos de eso estamos ya. Porque si la comunidad internacional está hastiada de Haití, imagínese lo que sucede en la República Dominicana, entonces. Que es nuestro vecino más cercano. Imagínese. Si ustedes que están tan lejos, están hastiados y cansados. ¿Cómo estaremos nosotros? Pero ya todo tiene su hora, su tiempo, y ese tiempo se agotó, se terminó. El origen ahí del Día de la Amistad se remonta al siglo III allá en Roma. Dios mío, qué lejos se está celebrando eso todavía. ¿Eh? Dios mío, qué cosa más vieja. ¿Cuántos años tendrá María Tejada Lorenzo? El Día del Amor y la Amistad se remonta al siglo III en Roma, época en la que el emperador Claudio II tomó la medida de prohibir los matrimonios entre los jóvenes. El canciller del Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, Pedro Batista, explicó el significado eclesial que tiene esta actividad relacionada a Valentín de Terni. Sin embargo, desmintió que éste haya sido declarado santo como muchas personas creen. El Día de San Valentín surge en el siglo III en Roma porque el emperador Claudio III impedía el matrimonio de los jóvenes y entonces ahí es que surge. Ahí es como una leyenda, por eso la iglesia no lo considera San Valentín, o sea, no está en el santoral de la iglesia católica, este santo. Pero sí se celebra el Día de la Amistad, o sea, del amor, como algo necesario en toda sociedad, en todo estamento, es necesaria la amistad. Tiene que demostrarse a nivel científico. O sea, la iglesia no declara santo a toda persona. Esta decisión de casar a los jóvenes enamorados posteriormente le costó la vida a Valentín, ya que cuando el emperador Claudio II se enteró de lo que estaba haciendo, lo condenó a muerte por desobediencia y rebeldía. Finalmente, éste fue decapitado el 14 de febrero del año 270, convirtiéndose así en el patrón de los enamorados. El sacerdote Batista hizo un llamado a la población a evitar caer en el consumismo y celebrar el amor y la amistad con el respeto y comprensión hacia el prójimo. Es necesario que las personas busquen esa forma de encontrarse sin necesidad de llegar al consumismo, porque es que el consumismo hace mucho daño a la persona, porque tiene que buscar un extra quizás, o sacar de donde no hay. No es necesario cuando uno puede hacerlo espiritualmente. Para Teleuniverso al Día, María Tejada Lorenzo. Ustedes saben aproximadamente cuánto impulsa el gasto en la celebración de San Valentín, 26 mil millones de pesos en la República Dominicana, 26 mil millones. Entonces, vamos a ver cómo están las calles. Si están comprando ya para regalar a su pareja, amigos, seres queridos. ¿Se ha perdido un poco la costumbre o no? ¿Todavía se mantiene esta tradición? Vamos a pasar con Jorge Acevedo. Se encuentra en las calles. Adelante, Jorge. Amor, saludos, gracias. Buenas tardes a ti y a cada uno de los amigos que en este momento están en sintonía con Teleuniverso al Día. Señores, 14 de febrero, o mejor conocido como el Día del Amor y la Amistad, un día especial en donde las personas aprovechan para lo que es regalar ese obsequio a ese ser especial, a ese familiar, a ese amigo, a ese amor. ¿Está comprando la gente? ¿Qué está comprando? ¿Cómo están las calles en este día? Veamos. No, se ha mantenido durante muchos años. Todavía este año está manteniendo todavía porque hay mucha gente que andan buscando sus regalos para su amor y los negocios están muy buenos. ¿Y usted piensa regalar? Sí, voy a llevar estas flores ahora mismo a una chica allí. ¿Pero usted de manera personal? Personal. Voy a llevar estas flores personales. ¿Qué yo voy a regalar? A mi esposa. Le voy a regalar un clave que lo voy a comprar ahorita ahí en la Duarte. Un clave que tenga. Ese es mi regalo. Con cariño y amor. ¿Cree usted que se ha perdido la tradición o se mantiene todavía desde el Día del Amor? Se ha perdido. ¿Cuánto pedido a qué usted crees? Hay desamor que hay en la calle. Demasiado tigre en la calle. Demasiado tigre en la calle que no saben lo que es amor. Yo le compré una cadena a mi novio de plata y chocolates. ¿Cree tú que se mantiene la tradición todavía? Sí, me hace muy feliz a mí este día en realidad porque me gusta hacer sentir a los demás queridos. Ah, sí, que regalarle a la esposa. ¿Por qué le va a regalar? Lo que ella quiera. ¿Un regalo especial? No, la mujer siempre lo que le gusta es las flores. Uno le regala sus flores y si quiere llevarla a cenar, pues vamos a cenar. Es de una vuelta por la ciudad. Porque yo creo que el Día del Amor y el Día de la Amistad es todos los días. No específicamente un día marcado. Para mí el Día del Amistad y el Día del Amor es todos los días. Sí, tengo una muchacha pendiente. ¿Pero piensas regalarle algo? Ah, algo claro que sí. ¿Pero qué más o menos? Ah, creo que un set como de reloj bien bonito. ¿Por qué no hay a nadie? Pero yo espero que tus amigos y a ti... No, a nadie. ¿Pero tú esperas? Yo supongo que te espero. Puede ser que sí. ¿Crees tú que se mantiene la tradición o se han perdido días en bares? Eso no se usa allá. ¿No? No. ¿A qué tú crees que se debe a eso? No sé, la gente que no anda en amor. ¿Ya? Me reclararon esta cadena, la de mis novia. ¿Temprano ya? Yo temprano ya me la regalaron, ya tú sabes. ¿Y usted qué le va a comprar o qué le regalaron? A la noche yo le voy a dar algo, ¿entiendes? Es seguro. ¿O sea que no se puede decir? No, no se puede decir. También quisimos constatar la opinión de algunos vendedores acerca de cómo están las ventas para este día de hoy, 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Y esa fue su respuesta. Está muy floja la venta ahora mismo, está muy floja. Ellos esperan ahorita que suba un poco más. ¿A qué se debe? No, la hora, por la hora. ¿Tú crees que conforme a la hora ya la gente...? Sí, cuando vaya subiendo la tarde va aumentando la venta. ¿Tú dices que se ha perdido el romanticismo? ¿La gente todavía regala flores? No, todavía regala muchas flores a la gente. ¿Regala flores a la gente? Claro que sí. ¿Se pica fórmula aquí? No, no es que se pica fórmula si no es lo adecuado. ¿Cuáles son las flores que más se venden? Las rosas rojas. Según va levantando el día, la venta se ha ido vendiendo. ¿Usted cree que el romanticismo se mantiene? Yo creo que sí que se mantiene. A pesar de todo, la gente sigue regalando flores. Sigue regalando flores. ¿Cuál es la flor que más se vende en un día común? La flor que más se vende es la rosa y el girasol. ¿En cuánto más o menos está el precio de cada una de ellas? El precio está en 100 pesos y el girasol a 50 pesos. ¿Con relación a años anteriores, está igual o ha aumentado? No, está más caro este año. Bueno, señores, como hemos podido ver, algunas personas dicen que todavía, a pesar de todo, se mantiene lo que es esta tradición del día del amor y la amistad, la cual se puede ver alusiva en lo que es el color rojo, cuando las diferentes tienen también lo que es la vestimenta de las personas. Como ustedes han podido ver, así están las calles, así está el movimiento en esta ciudad de Santiago. Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, yo retorno contigo al estudio. Gracias, Jorge. Sí, Jorge, vamos a poner algo porque tampoco uno puede estar tan seco. ¿Y qué es regalando flores? Regale cuarto. ¿Canta? Contra, déjame adelantar esto, porque esta gente dura mucho para cantar. Oye, él sigue con la guitarra. Ahora. ¡Guau, qué lindo, eh! Ah, el amor es bonito, una cosa linda, preciosa, eh. Cuesta así mantenerla, pero... 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 Ustedes se han preguntado alguna vez, Cristo habló de amor. Como que Cristo habló de paz. Que la paz sea entre ustedes. Nunca dijo que el amor sea entre ustedes. Que la paz sea entre ustedes. Porque el amor tiene muchas connotaciones. Está muy metido el interés. Está ahí de por medio siempre. Algún beneficio en el otro. El egoísmo. Lo que yo quiero. Importándome poco lo que tú deseas. Por eso, cuando hay paz, todo se resuelve. Cuando hay paz. Por eso, Jesús dijo eso. Que la paz sea entre ustedes. Nunca mencionó que el amor sea entre ustedes. Por lo menos, en ese... ¿Verdad? En lo que tiene que ver con este tema. Y fue apresado. Pausa. No quieren trabajar. Ni... Mucho menos un día como hoy. El día de los enamorados. Que quieren estar tirados en la cama, ¿eh? Besuquiándose. 1 a 32. 1 a 34 ya, señores. Tele Universo al día. Ponme algo de Arjona. ¿Eh? Es algo ahí. Causas perdidas. ¿Qué? Ese. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Ay, Dios mío. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. Ay, es un acto de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen si a Dios o el demonio. Ay, Dios mío. ¿Pero eso qué le digo? Si a Dios o el demonio. Es que amar es un asunto como complicado. Sube. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Oiga, es la guerra perdida entre el sexo y la risa. O sea, si hay sexo no hay risa. Y si hay risa no hay sexo. Un lío. Pero con la paz no. El que está en paz tiene esa seguridad y esa sostenibilidad emocional. Se siente pleno, completo. ¿Eh? Pero póngale un chingo otra vez. Llegó Pablo. Pablo. Pablo, entra, ven. Dame a darte un abrazo. Ven, entra. Ven, yo no te he dado un abrazo. ¿Eh? Ese es mi director. Ese es mi director. Felicidades, hermano querido. ¿Eh? Y mi alumno. Entra William, ven. William no entra ni muerto. Ese no entra ni muerto. Pero tú no me quieres dar un abrazo, William. Tú no me lo vas a dar. No me lo vayas a dar cuando yo te he agilado en una... Ahí, en la... Blandino, ¿eh? A mí no me vas a dar abrazo ahí. Sube, Fernando, a ver. La mentira está siempre ahí, escondida en un rincón del supuesto amor. Pero no, no, no podemos poner tampoco en esa tesitura. No, 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 no. Vamos a darle ese abrazo a las personas queridas, pero no nos compliquemos la vida. Tampoco. Si alguien viene a nosotros a complicarnos, por ahí se ve más bonito. Por ahí. Mire, coja su trillo. ¿Eh? Porque el amor en libertad es el que se disfruta siempre en libertad. Ese es el que se disfruta. Porque hemos venido aquí a disfrutar, no a pelearnos o yo a estar como un radar detrás de ti. Esa no es la misión. La misión es disfrutarnos y disfrutar de todo. Una buena comida, un buen viaje, un buen estar, un buen compartir, la jardinería por un lado, el pintar, el escuchar música, el bailar. Yo no bailo, porque es un hombre aburrido. Pero hago otras cosas. ¿Entienden? Entonces eso es lo importante, la paz, la paz. Este no va a tener paz, este. Este fue apresado por miembros de la Policía Nacional. ¿Eh? El señalado como responsable junto a otro. Baja la cabeza ahí. Es la vergüenza que le hace bajar la cabeza. Porque nadie te va a golpear. Es la vergüenza junto a otro sujeto de realizar varios atracos. Chequénlo. Se trata de Carlos Daniel González Bautista, quien asegura que está siendo confundido con otra persona que se llama, igual que él, el detenido que será sometido en las próximas horas ante el Ministerio Público, dijo que se dedica a trabajar de manera honrada. Entonces, levante la cara, el rostro, porque si usted es un hombre honrado, usted no tiene temor de que lo señalen. ¿Eh? Porque un hombre honrado no baja nunca la cabeza, porque su dignidad se lo impide. Juan Pablo Duarte. Están confundiendo con Carlos Daniel Goidito, Carlos Daniel Goidito, Carlos Goidito. ¿Por qué están confundiendo? Con otro muchacho, yo le digo que yo, Ale Goidito. Yo no soy Goidito, yo creo que soy Morenito. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? No, yo no robo. ¿Te acusan del robo de una persona? No, yo no robo. A menos de oro de robo, porque yo nunca se robai. ¿Qué tú vas a hacer? Yo trabajo en el mercado, en el mercado a las 5 y media todos los días, hasta las 6 de la tarde. ¿Qué tú haces, pañil? Yo en el mercado tengo una mesa propia. Yo en el mercado hay frutos y vegetales. ¿Deseí que traigan los dos? Claro, yo vine dos veces. ¿Y entonces qué tú le pides a la sociedad? No, la justicia es que aclara sus cosas como son, porque yo no robo. ¿Tú le ha caído preso, Carlos? ¿Tú le ha caído preso? Claro, cuando caiga yo, caiga yo, caiga yo, caiga yo preso. ¿Entonces Carlos, qué buscan entonces? ¿Que no eres tú? No, yo no sé que lo busquen ahí. Ahora es Daniel y Blanquito. ¿A ver Blanquito? ¿Equí son lo tú eres? Yo de la Duarte, creo que es una serie. ¿Eres inocente entonces? Yo sí, pero yo no robo. Que eres llante, que dice que soy yo, que busque bien la prueba como son, porque no soy Blanquito ni Loidito. Y el sacerdote Pedro Alejandro Batista ahí se pronunció sobre el caso del supuesto abuso sexual cometido por el diácono Cirilo Torres Cruz, a un menor de 13 años allá en Santiago Rodríguez. Pedro explicó que la iglesia no es culpable, y es verdad, de actos individuales, porque ¿cómo puede la iglesia controlar a la gente? ¿Eso imposible? La iglesia puede responder por ella misma, pero no por sus miembros, por personas individuales, y que siempre está en la disposición de colaborar con la justicia cuando se presentan este tipo de denuncias. Así es que, separen a la iglesia de esos actos, esos posibles eventuales actos. Sí, claro, el mismo Papa Francisco en este sentido ha sido muy claro. El que hace un acto de esta categoría, como decía al principio, tiene que ser sancionado grandemente, porque es un asesinato, la iglesia lo considera como un asesinato a alguien que se le ha quitado el poder de vivir en paz, en tranquilidad, y el sosiego para esa misma familia. O sea, que es un dolor muy grande que lleva la persona, la víctima en sí, y la misma familia del victimario. Cada persona es responsable de sus actos. O sea, yo no puedo porque a veces se absolutiza de que todo el mundo, no todo el mundo. O sea, porque alguien ya ha cometido un error, no podemos decir que todo el mundo lo comete. O sea, la persona en tal es la que tiene que responder. Si yo tengo un hermano que lamentablemente ha cometido un hecho, él tiene que pagar. Yo no puedo defenderlo en esa línea, quien sea. O sea, la fe tiene que seguir en firme, porque uno no puede pensar que todo el mundo lo está haciendo. Ahora sí todo el mundo lo está haciendo, estamos todo el mundo enfermos, entonces. Repito, repito, que la paz sea entre ustedes, no el amor. Les es interesado, por lo menos en esta sociedad que vivimos. Pero la paz no, nunca, jamás. Búsquelo ahí, en esa reunión de los apóstoles, de Jesús con los apóstoles. ¿Qué les digo? Cuando lo iban a entregar, ya sabía lo que venía. Que la paz sea entre ustedes. Lean. 1.43 Ya regresamos después de la pausa. 14 de febrero, Tele Universo al Día, en la ciudad emblemática, la ciudad corazón. Verla ahí, la grande, Maridalia. Hay que tener un tú, pero un tú de verdad. Y cuando ese tú no funciona, entonces se queda con el yo, o con el mí, o con el mime conmigo, Mientras tanto, sí, sube eso, muchachos. Contra. Contra, es bonito. Es bonito el amor, ¿eh? Muy bonito. Señoras y señores, vamos con Indira Vázquez. Adelante, Indira. Pidiendo justicia a familiares del sargento muerto este fin de semana. Allá, allá, en restauración. Adelante, Indira. El sargento del ejército Bartolo Familia Solís, quien murió a manos de un supuesto haitiano, mientras se encontraba de servicio en el puesto de chequeo El Corozo, ubicado en el municipio de Restauración, en Dagabón. Entre llanto y tristeza, amigos y miembros del ejército dieron el último adiós al sargento Familia Solís, quien fue herido de bala el pasado domingo mientras laboraba, según alegatos, a manos de una persona que aún no ha sido identificada. El fallecido recibió los honores de miembros del ejército y el comandante general del ejército dominicano, Carlos Antonio Onufre, quien dio su apoyo a los familiares. Durante el velatorio, los allegados del sargento pidieron justicia a las autoridades y que el caso no quede impune. Pedimos justicia, que se haga justicia, porque si no hay respeto contra los miembros de seguridad fronteriza, ¿qué sería de nosotros, los ciudadanos? Si no nos pueden proteger los miembros, nosotros menos nos pueden protegernos. Esperamos que se haga justicia con ese caso, que simplemente nos den palabra que se encontraron los culpables sin encontrarlos, que se buscan los culpables y se haga justicia. Bartolóz Familia Solís fue herido de bala con un arma de fuego calibre 3.80 en el costado izquierdo, quien supuestamente, por un desconocido quien supuestamente, le sustrajo su arma de reglamento. El señor Carlos Contrera, quien acompañó al militar al centro de salud para recibir asistencia médica, dijo a reporteros que le preguntaron. El deceso del militar lo dio a conocer un hermano conocido como Celedonio Recio, quien llamó a los familiares y amigos informando sobre la muerte de su pariente. Por el hecho, el ejército dominicano informó que están siendo investigados varios nacionales haitianos y tratan de dar a sí con los responsables de este crimen. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día. Ese haitiano tiene que aparecer, ese haitiano tiene que aparecer, truene, llueve o veinte. Comandante, 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 envíe al ejército completo y sáquelo debajo de las piedras. Tiempo de la pausa, 1.54 a los numeritos. 2.5 ya, señores. Esperando a esta gente, yo me voy a dar quereza a mí, aquí, para que me pongan una musiquita. Su Dios mío. Quiten eso, que me quitaron las ganas ya. A propósito de la celebración del Día del Amor y la Amistad, vamos a conocer lo que nos tiene María Tejada Lorenzo. Se encuentra con una psicoterapeuta para conocer los secretos de cómo cultivar relaciones sanas y cuándo alejarse de las personas tóxicas. Adelante, María. Muchísimas gracias, Lamur. Hoy es Día del Amor y la Amistad. Y vamos a hablar precisamente con la psicoterapeuta Mónica Esteves sobre estos temas tan importantes, sobre cómo mantener buenas relaciones de amistad y de amor principalmente. Pero antes, queremos saber a qué se debe, querida, que las relaciones últimamente se han visto un poquito frágiles. Cuéntenos, bienvenida a Teleuniverso Artigo. Muchas gracias. Bueno, las relaciones se ven frágiles siempre. Sin embargo, en este momento histórico de la humanidad que estamos viviendo dentro de un programa que se llama Relaciones Desechables, o sea, que no hay que sufrir. Uno de los grandes errores, decía Eric Trump, que nos han inculcado es que el amor no debería llevar dolor. Así que cuando hay dolor parecería que ya no te quieren. Entonces, en esta era donde todo es más fácil, nos queremos sentir bien, nos quitamos el problema. Cuando en realidad el ser humano necesita relacionarse, necesita la afectividad, necesita identificarse a través de un otro, esa genuina forma, manera de expresar lo bonito que hay en mí. Y el amor es la potencia más grande de la frecuencia que humaniza a un individuo. Son los conflictos los que nos dañan la interacción y no sabemos cómo resolverlos. Y yo pienso que todo el mundo se quiere sentir bien. Y hoy quisiera celebrar con esa persona que ama. Lo que no hemos sabido es cómo resolver y regresar. Sabías que las relaciones se pueden actualizar. Tú puedes tener un vínculo en este momento y hoy no estar bien. Pero necesitas hacer una acción que le haga sentir al otro, que comprendiste cómo se siente. Y eso se llama recuperar el vínculo. Quiere decir que un vínculo es un acuerdo que se da implícito en una amistad, en una relación de pareja. Yo tengo que sentirme segura contigo, yo tengo que sentirme confiada y yo tengo que sentirme que tú cuidas la intimidad. Y esa intimidad más importante es la emocional. Algo hiciste de esos tres que rompió ese vínculo. ¿Qué puedes hacer hoy? Reconocer. Reconocer que hay una parte de mí que te ha dolido. Reconocer que hay una parte de mí que no ha valorado. Y buscar ese valor común para que hoy lo puedas restablecer. ¿Cuáles son esas señales que le dice a una persona que debes romper ese vínculo con alguien? ¿Qué le dice al otro como, bueno, esto me está haciendo daño, mejor que ya no seamos más amigos o que no seamos más pareja? Cuando tú te tienes que disminuir para ponerte del tamaño que el otro necesita para lidiar contigo, para lidiar con él mismo y te tienes que desintegrar, ahí no es. Ahí no te puedes quedar porque tú no puedes interactuar con tu genuina esencia si tienes que abandonarla. Entonces, quien eres tú te va desfondando por la vida. Generalmente un vínculo se rompe solo. Se rompe solo porque algo pasa que lo vamos debilitando. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que saber dónde no amerita que yo ponga más de mi energía vital. Donde tu energía vital y tu salud mental está comprometida, ahí no es. Entonces, a veces necesitamos hacer pausas, rupturas momentáneas solo para protegerte. No quiere decir que vamos a desboronar todo el mundo que hemos construido, pero te tienes que proteger para poder mirar desde otro lugar lo que está aconteciendo y poderte reparar. A veces las personas permiten demasiado tiempo en el maltrato y nos cuesta a los terapeutas tener que lidiar entonces ya con el mundo emocional complejo o con estados anímicos alterados porque no pueden mirar la señal a tiempo para poderte separar, retirar, digamos proteger a ti mismo hasta que puedas ver la decisión que va a tomar. En un problema relacional no hay que pensar primero en qué vamos a hacer, que es una trampa en la que caemos. Lo primero que hay que hacer es ver qué está pasando. Por eso yo siempre les digo, cuando una relación está complicada, lo que tenemos que trabajar es para que la decisión que se tome sea consciente. Bueno, muchísimas gracias a la psicoterapeuta Mónica Esteves por estas declaraciones tan importantes. Recordemos que en este Día de la Amistad, del Amor y la Amistad, que es todos los días, debemos cultivar buenas relaciones con las personas, ya sea de amigos o de pareja. Y sobre todo, como ella señala, nunca perder la esencia y saber colocarse en el lugar del otro, que también es muy importante para poder mantener las relaciones. Así que ustedes continúen celebrando de este día. Por el momento es toda la información que tengo. La Mur, yo retorno contigo. Gracias María. Señores, si voy a agregar también un punto que a veces los terapeutas la tenemos siempre pendiente, pero los pacientes lo olvidan continuamente. Y es la fantasía, y es lo ideal, idealizamos el amor, idealizamos las relaciones de pareja. Creemos que todo tiene que estar perfecto, no va a suceder eso. Cuando ya esos neurotransmisores del principio caigan, inmediatamente se revela la persona real. Y usted va a tener que convivir con una persona real, no la que usted tiene en la cabeza, o la que usted ha fantaseado con ella. ¿Quién ha dicho que en una relación todo va bien? No puede, eso es imposible. Ah, yo no he tenido ni un no ni un sí, ah, pues eso no sirve, le digo yo, le digo yo. Eso no sirve, esa relación. Si usted no ha tenido un sí ni un no con su pareja, eso no sirve. Porque es que el conflicto va a estar presente siempre hasta que uno se muera. Es gestionar el conflicto, saber cómo salir de él, porque siempre los problemas van a estar. Y si el estilo de vida de la otra persona no coincide con el mío, en muchas cosas, pues entonces es un sufrimiento doble. Porque el que está en una relación de pareja va a sufrir. Sufrir, ahora tiene sufrir, no dolor, sufrir, porque es psicológico, el sufrimiento es psicológico. Usted lo crea, por la fantasía que tiene, tiene que ser de esta manera, de aquella. Me enseñaron que el amor es sublime, que el amor siempre está bonito, que siempre hay un arco iris. ¿Quién dijo? Lo menos que el amor tiene que, a veces sí, como los arco iris, que a veces que aparecen. Así pasa, y los fuegos artificiales también, a veces que se tiran. Ese es el amor. Lo demás es trabajo duro, diario, poniéndonos de acuerdo en las cosas. Vamos a pasar de inmediato con Moisés González. Adelante, Moisés. A 100 grados, el ser reportero. Vámonos, Moisés. Muchas gracias, Juan Lamur. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Teleuniverso al Día. Me encuentro ahora mismo en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, donde ya faltando pocos días para las elecciones municipales, los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano detallan las estrategias finales en torno a ANSA, llamada Rescate RD. Y ahora estoy con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York, el ex-diplomático Luis Digou, para hablar con nosotros acerca de una actividad que tuvieron aquí en la sede del partido. Don Luis, bienvenido a Teleuniverso al Día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias. Y quiero, antes que nada, saludar a Don Juan Lamur y a nuestro querido Pedro Aguilera. Es para nosotros un placer, a través de estos medios, informarle que los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de Nueva York hemos realizado una rueda de prensa porque de ellos tenemos aquí la presencia de alrededor de 167 compañeros que están distribuidos en sus diferentes localidades de nacimiento. El objetivo de esto es fortalecer los trabajos que está haciendo el partido en cada una de esas localidades, pero además de eso, asegurar que los familiares, que los amigos de cada uno de ellos vayan a votar. Nosotros tenemos la orientación de parte del partido de que tenemos que movilizar a esas personas. Y además, los que no han podido venir han estado llamando a sus familiares, orientándoles en el sentido de que debemos votar morado entero. Lo que hay es el trabajo. Estamos trabajando permanentemente para arribar el 18 exitosamente. Interesante. Los aportes que pudiéramos hacer se sientan. Gracias. Interesante. Interesante. Quiero preguntarle, ayer hubo una rueda de prensa conjunta entre los partidos que conforman la alianza, denunciando, haciéndose eco de la denuncia que hizo Aquiles Jiménez sobre un supuesto intento de sabotaje a las elecciones. Queremos conocer tu opinión al respecto. Bueno, a veces uno siente como un aire de cierta seguridad de parte del gobierno. Sin embargo, en el terreno del juego, como dice el refrán, en los diferentes municipios y comunidades del país, y yo he tenido la oportunidad con nuestro compañero de visitar varias localidades a nivel nacional, varias provincias, varios municipios, y lo que se siente es todo lo contrario a lo que dicen en las encuestas. Pero ellos también se han cuidado, por ejemplo, en los últimos dos meses no han tirado encuestas de renombre que pudieran dar, y no la han dado porque la realidad que se está viviendo es otra, contrario a lo que estaban diciendo las encuestas. Bueno, pues muchas gracias, don Luis. Y de esta manera, Juan Lamur, con estas declaraciones de Luis Ligou, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York, junto a la nutrida comisión que le acompaña desde la Casa Nacional del PLD, retorno con ustedes a los estudios. Moisés González le informó. Gracias, Moisés González. Vámonos, suban ahora. Ahora están frisados. No. Bueno, señores, la canción más reproducida por amor, Rafael Solano. Increíble. Este dominicano aún entre nosotros, gracias a Dios, pudo escribir, componer una de las canciones más emblemáticas cuando hablamos de este sentimiento. Por amor, hay quien haya querido, regalar una estrella. La belleza, el encanto, la maestría de esta canción. Fue una vez al Calvario, con una luz, a tu estar. Desde la ciudad corazón, Teleuniverso, al día, tiempo, tiempo de la pausa. La verdad es que nos interesa. 2.24, hombre. No quería yo terminar con una noticia como esta, en un 14 de febrero, pero como lo anunciamos, ya. Mire, ese hombre ha identificado como Humberto Hogando, de unos 70 años. murió según familiares, fue descuartizado, este señor este que ve en pantalla, 70 años, murió descuartizado por su propio hijo este, identificado como Amaury Ogando de 30 años, quien supuestamente padece trastornos mentales, y es lo que siempre le advertimos, mucho cuidado con esos hijos que ustedes tienen con trastornos, que en cualquier momento se desata una crisis y provoca una muerte como esta, ocurrió el pasado martes en el sector Invivienda de Santo Domingo Este, alrededor de las 7 de la noche, según declaraciones de familiares y vecinos, el cuerpo de la víctima se encuentra en el Inasif, mientras que el matador está detenido desde la noche del martes, bien señores, hasta aquí en este 14 de febrero, le saluda como siempre y le acompaña Juan Lamur, bueno, que podemos esperar, disfruten este 14 como nunca antes, porque quien sabe si uno vuelve a ver otro, uno no sabe verdad, uno no sabe, Fernando, vámonos. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera, hasta mañana, me espera. Él es real.